El siguiente programa es apto para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Sandra Vélez. Bienvenidos a Vive Digital, el programa del Ministerio TIC. Estos son nuestros titulares. Arrancó la portabilidad numérica móvil en Colombia. Notarios de Colombia participaron en Cali de la tercera jornada internacional de derecho notarial, donde el uso de las TIC fue el tema central. Viena Ruiz, la presentadora y modelo, se convirtió en toda una ciudadana digital. A partir de esta semana, cualquier colombiano con un teléfono celular podrá realizar su solicitud al operador que desee y llevarse los 10 dígitos de su número móvil. Esta noticia se debe a la entrada en funcionamiento de la portabilidad numérica móvil que favorece a los usuarios en prepago y pospago de la telefonía celular en el país. Ahora los usuarios de celular pueden cambiar de operador de telefonía móvil sin perder su número. Los usuarios ya no van a tener el temor o la incomodidad de no pasarse de un operador a otro y perder su número, de tener que volver a hacer toda la lista de contactos con los familiares, con los amigos, incluso para aquellos quienes el celular es su instrumento de trabajo. Esto se debe a la portabilidad numérica móvil, que aplica para los usuarios de telefonía móvil en planes prepago y pospago. Cuando un usuario considere que quiere cambiarse de un operador móvil a otro, lo que debe hacer es acercarse a su operador o a través de cualquiera de los medios de atención que ha dispuesto la regulación, como son las llamadas telefónicas, a través de medios electrónicos, para que solicite ese cambio de un operador móvil a otro. A partir de la solicitud del usuario, los operadores tendrán un plazo de cinco días hábiles para hacer efectivo el cambio. En Colombia hay más de 45 millones de celulares, eso significa que hay cerca de 98 usuarios por cada 100 habitantes. Con la masificación de la telefonía móvil, la portabilidad numérica móvil dinamiza la competencia en el mercado de telefonía celular, lo cual permitirá mejores ofertas y mayor calidad en el servicio. Para entender más sobre la portabilidad numérica móvil, tendremos a lo largo del programa los comisionados de la CRC resolviendo algunas inquietudes. Veamos la primera pregunta de nuestros televidentes. Mi nombre es Hernando Correa. Señor comisionado, si me cambio de operador de celular, ¿cuánto me valdría? Lo que nos dice la práctica en los diferentes países donde la portabilidad está en servicio, es que dentro de la oferta comercial que hacen los operadores para poder cautivar más clientes, incluyen ese costo de portación, por lo cual es muy probable que el usuario no tenga que pagar absolutamente nada por irse de un operador a otro. Eso es lo que nosotros esperamos. Ahora, en caso de que el operador decidiera cobrar, lo cual no sería la mejor decisión comercial, sería un costo de todas formas que debería estar del orden de unos 3.500 o 4.000 pesos. La regulación que dio vía libre a la portabilidad numérica móvil es liderada por la CRC, la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Veamos el trabajo que realiza esta entidad. La Comisión de Regulación de Comunicaciones, CRC, es un organismo cuya misión en Colombia es promover la competencia y la inversión mediante la construcción de mercados competitivos con el fin de proteger a los usuarios y generar condiciones que permita acceso a la conectividad de toda la población. Su labor está ligada directamente a la expedición de normas que regulen la actividad de las empresas de telecomunicaciones, así como la creación de herramientas que permitan proteger a los millones de usuarios de las telecomunicaciones en el país. Mi nombre es Rocío Bautista. Si yo solicito cambiarme de operador, ¿es posible que me nieguen el cambio? Hay una razón en especial en la que la regulación que ha expedido la SERES se permite o debe cumplirse para que no se haga posible el cambio, es que el usuario debe estar al día con sus deudas vencidas. Es decir, si tiene algún pago en mora con el operador actual, a la hora de solicitar el trámite, esa verificación la van a hacer los operadores. Si efectivamente tiene esas deudas, hasta tanto no las salde, no se podrá hacer efectivo el cambio. Sin embargo, si por ejemplo hay una factura que a él aún no ha pagado pero no está vencida, él perfectamente puede hacer el cambio y pagarla posteriormente. Entre tanto, en las notarías del país también se está viviendo una revolución. En cualquier municipio de Colombia donde hay una notaría, los ciudadanos podrán acceder a través de internet para conocer en línea la información de los 872 despachos públicos que hay en el país. El tiempo realmente que se demora el trámite, ¿no? El esperar mientras el notario firme. Queda muy tras mano para ellos la avenida de la gente de los corregimientos que vienen en chalupas, en bote y esperar tanto tiempo. ¿Ha tenido estos problemas en una notaría? Entérese, algo está cambiando. Eso, bendito sea mi Dios, que se va a acabar. El ciudadano va a poder llegar directamente al Estado y el Estado le va a dar una respuesta oportuna, certera. Gracias al gobierno en línea, los notarios en el país se preparan para que cada vez menos colombianos tengan que hacer largas filas y mejor utilicen los servicios notariales por internet. Un evento como este deja ver cómo el notariado colombiano ha entendido y ha avanzado hacia adaptarse al mundo de la tecnología y al mundo de cómo el Estado interactúa con el ciudadano a través de medios electrónicos de una manera eficiente. En la tercera jornada internacional de derecho notarial, el Ministerio TIC, con el liderazgo del programa Gobierno en Línea y entidades líderes del sector notarial, suscribieron un convenio para impulsar las notarías en línea. Por este convenio de cooperación se tiene la herramienta jurídica para entrar de lleno en este proceso de modernización del notariado y prestación de servicios en línea. Yo creo que vamos a ser el primer gran ejemplo en el país donde todos nos juntamos para una política de Estado. En el portal del notariado colombiano los usuarios encuentran un gran directorio de notarías en el país y se trabaja para que al final del 2011 todas las notarías estén en la red. Le cuento que es una buena noticia porque ellos son los primeros que deben, de la fe pública, son los primeros que deben estar al frente de la virtualidad para que el ciudadano no pierda tanto tiempo sino que hagamos las cosas más ágiles. Creo que nos van a colaborar al máximo para que las notarías en estos momentos que carecen de tantos recursos, que están alejadas, marginadas y todo eso, se nos implemente el servicio y entonces ya sería muy buena la atención para el ciudadano. Mi nombre es Fernando Romero, quisiera saber cómo van a quedar las tarifas de llamadas entre operadores con la nueva ley de portabilidad. Gracias. La idea es que cuando las personas que tienen unas ciertas tarifas preferenciales para llamadas dentro del mismo operador tienen tarifas diferenciales para llamar a otros operadores. Lo que se va a hacer es que para que la persona sepa que está llamando a un número que se portó y que probablemente va a tener una tarifa diferencial, se le va a enviar un mensaje. Tan pronto la persona marca va a escuchar un mensaje que le dice el número ha sido portado a y el nombre del otro operador para que la persona decida si quiere continuar la llamada o terminarla. Si decide continuar la llamada le van a aplicar la tarifa como si fuera hacia el otro operador. Si decide no continuar la llamada no se le cobra absolutamente nada. Esa es la forma que le vamos a dar de seguridad a las personas para efectos de no verse sorprendidos de alguna forma por alguna tarifa que no esperaban. Muchos recordamos a Biena Ruiz como modelo y presentadora. Ahora ella dirige una revista y como muchos famosos del mundo de la moda aprovecha al máximo las tecnologías de la información para compartir su conocimiento. Ella es nuestra ciudadana digital. Yo creo que la tecnología está mandando la parada no solamente a nivel de moda y periodismo sino en todo sentido. Mis hijos cuando llegan del colegio ya no traen el cuaderno, cosa que me parece muy bueno para el medio ambiente, sino que entran a internet y ahí les envían las tareas y ellos mismos las hacen. Yo ahorita estoy dirigiendo la revista nueva que adoro con todo mi corazón y trabajar en este medio impreso y con la tecnología que tenemos hoy como internet me da muchas facilidades a mí como mamá porque puedo trabajar desde la casa. Y en mi portal, que lo abrí hace ocho meses, creo que soy la mujer más ciberespacial de Colombia porque estoy en Twitter, en Facebook, tengo mi blog, tengo mi portal. Este es mi portal. Se llama Vive Bien. El sitio es como un resumen de lo que ha sido toda mi vida pero a disposición de la gente. Creo que en el mundo de la moda podemos estar conectados en todo el mundo porque cualquier colección que ha salido en París la tenemos nosotros en tiempo real acá. O sea, la estamos viendo en tiempo real acá a través de Twitter que es buenísimo porque normalmente los que van a ver los desfiles nos mandan fotos por Twitter. Ay, vean este desfile, entonces uno está conectado. Si me preguntas qué tan importante, te diría que en todo mi vida está metida hoy la tecnología. Me considero la mujer más ciberespacial, la ciudadana más digital de Colombia. Soy Omaira Macías. Quiero saber cuántas veces puedo cambiar de operador. Muy bien, la portabilidad es un beneficio al cual podemos acceder cuantas veces queramos en el momento que queramos. Es decir, si yo me cambio un operador, porto mi número y quiero volver a cambiar mi, y quiero seguir con el número, lo puedo volver a hacer. Incluso puedo volver al mismo operador original con quien estaba desde un principio. Y tampoco hay un periodo en que, por ejemplo, se diga como se acaba de cambiar ya no puede hacerlo. No hay límite del tiempo y no hay límite de las veces que se puede hacer. En el marco del Plan Vive Digital del Ministerio TIC, recientemente se aprobó el régimen de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de comunicaciones. Con esta reglamentación, casos como el de Gustavo Perdomo no se repetirán. Pues ahorita me voy a conectar. Después de varios meses de estar reclamando a su proveedor de telefonía móvil por cobro excesivo, a Gustavo Perdomo, el operador, le cortó la línea. Esto me produjo qué cosa, que no me podían contactar ni mi familia, ni mis amigos, ni para trabajo absolutamente. Al no recibir una respuesta satisfactoria a tres nuevas reclamaciones, Gustavo se quejó ante la Superintendencia de Industria y Comercio. La Superintendencia inmediato inicia una investigación administrativa en contra del proveedor de servicios, le formula un pliego de cargos para que presente sus argumentos de defensa, y en la defensa del proveedor de servicios nos acredita que generó la respuesta, que produjo una respuesta frente a esa petición. Casos como este se presentan hoy en día a lo largo y ancho del país. La buena noticia es que esto dejará de pasar gracias a la expedición del nuevo régimen de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de comunicaciones, que es un conjunto de normas que busca darle protección a los usuarios de una manera más rápida y sencilla. Oyendo a los usuarios, a las agremiaciones, a todas las quejas que se están presentando en materia de los servicios de comunicaciones, finalmente la CRC expide este régimen que va a ser de gran utilidad para todos los usuarios en el país. El nuevo régimen pone al servicio de los usuarios el internet y las redes sociales para la formulación de quejas, asigna un número único a cada caso para un óptimo seguimiento del mismo y agiliza la diligencia, exigiendo a los operadores atender a los usuarios en menos de 15 minutos en oficina y 20 segundos por teléfono. Con estas nuevas medidas, usuarios como Gustavo ya no serán objeto de arbitrariedades por parte de algunos operadores de servicios de comunicaciones. Es excelente y perfecto, ¿por qué? Porque muchas veces uno necesita la rapidez en la actuación de la entidad que uno está solicitando el servicio. El nuevo régimen entrará a vigencia el próximo 1 de octubre e incluye todos los servicios de comunicaciones, exceptuando a los de la radio, televisión y servicios postales. Mi nombre es Javier Saldaña. Mi celular solo funciona con un operador porque tiene las bandas cerradas. Quisiera saber qué hay que hacer con la nueva ley de portabilidad. Cuando un usuario decida realizar la portabilidad, o decida cambiarse de operador, el operador con el cual él estaba, el que le estaba prestando el servicio, tiene la obligación de abrirle las bandas a su teléfono dentro del mismo plazo de cinco días hábiles, que es el plazo para que la portabilidad se complete. Es decir, cuando yo voy al operador al cual quiero llegar, yo manifiesto mi intención de portarme, se hace un trámite interno, el operador con el que yo tengo mi número hoy es notificado y él debe avisarme en dónde y cuándo puedo ir a que me le abran las bandas a mi teléfono para que ese teléfono le sirva con el siguiente operador. Entonces, es muy importante que los clientes tengan en cuenta que el operador con el cual tienen el servicio hoy en día está obligado a abrirle las bandas a su teléfono. En Twitter, miles de fanáticos de las TIC siguen la hora TIC todos los días. En este segmento también se está hablando sobre la portabilidad numérica móvil. Así se mueve el tema en las redes sociales. Están preguntando cómo van a saber a qué operador están llamando. Antes del establecimiento de la llamada se desplegará un mensaje en la que se indique la red en la que se está terminando esa llamada, de manera que el usuario pueda saber si está llamando a su mismo operador o a un operador diferente. Hola a todos. Hoy llegamos con las redes sociales a la Comisión de Regulación de Comunicaciones, CRC. Y hoy vamos a trabajar el tema de la hora TIC, que ya comenzó. Y para eso nos acompaña la persona que desde el Ministerio de Tecnologías de Información y las Comunicaciones se encarga de la estrategia, Natalia Quevedo. Hola, Clau. Gracias. Natalia, cuéntanos qué es la hora TIC. La hora TIC es un espacio de debate que hacemos en Twitter. Todos los días con una temática diferente. ¿Y cómo se definen esas temáticas? Todos los días tenemos una temática diferente, como te había comentado. Según las noticias que estén en tecnología o el tema que nos propongan los tuiteros. ¿Y cómo es la dinámica? ¿Cómo interactúan los tuiteros? A veces tenemos un moderador al cual le hacemos preguntas directas y los tuiteros también. La interacción se hace a través del hashtag numeral hora TIC y en ocasiones especiales hacemos transmisión en vivo a través de la plataforma de videoconferencias Piola. Es así como espacio en las redes sociales como la hora TIC se convierte en verdaderos puntos de encuentro, de charla, de interacción total que nos permiten intercambiar ideas, opiniones, pero en últimas fortalecer la relación cara a cara entre el gobierno y la ciudadanía. Natalia, muchas gracias. Y no olviden conectarse con la hora TIC de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Recuerden nuestros canales oficiales en Twitter, arroba ministerio guión al piso TIC y en Facebook, Ministerio TIC Colombia. Muchas gracias. Un saludo a todos en la Brigada Digital. Soy arroba Claudia Berbeo. Hasta pronto. Mi nombre es Jair Sierra. Quisiera saber cuáles son los operadores de celulares que aplican para la portabilidad numérica. En este momento en Colombia tenemos a los tres operadores de telefonía móvil, Movistar, los voy a mencionar por sus marcas, Comcel y Tigo. Tenemos el operador Avantel y tenemos el operador móvil virtual UF. Y en la medida que entren más operadores o virtuales o otros, pues debido a la regulación de la Cere C, tienen que adoptarla y por cuánto habrá lugares a donde portarme, por cuántos operadores haya en el mercado. Veamos ahora las noticias de la industria de la industria de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Verde 6, 2, verde 6, 2, verde 6, 1, verde 6, 2. Frente al hurto de celulares en Colombia y en países vecinos, el ministro TIC, Diego Molano Vega, se reunió con usuarios, comerciantes y distribuidores de equipos móviles para escuchar sus puntos de vista sobre el decreto. Entendemos perfectamente el rol que el comercio de los pequeños comerciantes hace en esta industria, lo entendemos perfectamente, pero en ningún caso, en ningún caso vamos a permitir que se sigan vendiendo celulares hurtados en el mercado colombiano, en ningún caso. Colombia firmó con Corea un acuerdo de transferencia de conocimiento. En dicho evento, se planteó la posibilidad de instalar una planta de ensamble de computadores en nuestro país. Así lo dieron a conocer el embajador de la República de Corea del Sur en Bogotá, Sho Hong Jong, y el ministro TIC de Colombia, Diego Molano Vega. El logo del Mundial Sub-20, una taza de café humeante adornada con el tricolor nacional, es el diseño de la estampilla de correo que el ministerio TIC lanzó en homenaje a la Copa FIFA Sub-20 Colombia 2011 a celebrarse en nuestro país. La emisión filatélica, emitida a través de 472, consta de 216 mil estampillas con un valor de 2 mil pesos cada una. Esa estampilla se va a repartir por el mundo entero como un testimonio más de lo que Colombia es, un gran país, un país lleno de vigor y lleno de entusiasmo. Recibir observaciones sobre el alcance y contenido del nuevo decreto del programa Gobierno en Línea e impulsarlo en Colombia es el objetivo de la convocatoria pública Aportes Ciudadanos al Decreto de Gobierno en Línea. La recepción de Aportes va hasta el próximo 19 de agosto en la página web www.gobiernoenlinea.gov.co Mi nombre es Oscar Rubio, yo quería saber qué pasa si solicito el cambio de operador pero tengo cláusula de permanencia. La cláusula de permanencia no es un impedimento para cambiarse, realmente se hace igual, se solicita ante el operador que quiero cambiarme, le indico que me voy a aportar de número, pero sin embargo, si yo estoy haciendo el cambio antes de que pase el periodo de permanencia mínima, lógicamente voy a quedar con la obligación ante mi antiguo operador de hacer el pago correspondiente a esa suma que abarca la cláusula de permanencia que generalmente corresponde a lo que me falte por pagar del terminal que me fue subsidiado, que es el momento donde estas cláusulas se hacen aplicables. En Coyay, Mato Lima, la pasión del fútbol se vive también por internet. Allí jóvenes y adultos participan en concursos virtuales, foros y videoconferencias. Esto es posible gracias al Telecentro de Compartel. La participación de la selección Colombia en la Copa América ha sido durante el mes de julio la excusa perfecta para que la comunidad de Coyarco, en Coyay, Mato Lima, haga uso del nuevo Telecentro Compartel ubicado en esta región, para aprender de tic mientras se divierte. ¡Vamos con la pasión del mundial con una ola! ¿En cuál página de internet podemos buscar información sobre los resultados del mundial del fútbol Sud-20 en Colombia? ¡Listos! ¡Vamos muchachos! Yo, profe, Google. ¡Muy bien! ¡Felicitaciones! ¡Un aplauso, por favor! Hoy en el Telecentro buscamos información sobre la Copa América y participamos en un concurso en internet. Solo una pregunta, ¿usted sabe el marcador de Colombia versus Bolivia? ¿Cómo fue y quién hicieron los goles? Fueron 2 a 0, Colombia 2, Bolivia 0, los Gorelo y yo Falcao García. Después del concurso yo me conecté por el medio del Sky con un señor de una comunidad indígena por allá en Ortega. Hablamos acerca sobre la Copa América y los marcadores. Con las actividades organizadas por la Unión Temporal Meran y BT que articulan las TIC y el fútbol, 194 telecentros del país han sido escenario para promover el uso productivo de internet entre jóvenes y adultos. Gracias a herramientas de participación como foros, concursos virtuales, trucos de búsqueda avanzada y conferencias. ¡Pita Chacón! ¡Viene de Arradamil! ¡Gol! En nuestra sección de contenidos digitales, la viceministra María Carolina Hoyos Turbay nos cuenta sobre el video online, una nueva manera de ver y consumir televisión. Hola amigos de Vive Digital, soy Arroba M Carolina Hoyos Turbay. En nuestra sección de contenidos digitales continuamos describiendo algunos de los subsectores de la industria de contenidos digitales con mayor potencial en el mercado mundial. En nuestro anterior programa recordemos que hablábamos del crecimiento del subsector de la publicidad digital. Hoy nos enfocaremos en el video online. Para empezar veamos que los televidentes han cambiado sus hábitos de consumo, es decir, hemos pasado del prime time, que es la franja de mayor audiencia donde todos veíamos televisión a la misma hora, al my time, donde cada persona escoge qué horario quiere ver los contenidos que le interesan. Esos contenidos que son de interés para los usuarios también han cambiado. Hemos pasado del broadcasting, donde se emitía para una gran audiencia contenidos de interés para todas las personas, al ego casting, donde cada persona elige qué contenido ver de acuerdo a sus intereses, círculo de amigos y gustos, entre otros. Otra señal de este cambio es la evolución del televidente, de pasar de ser un consumidor pasivo a ser un prosumidor. Me refiero al usuario que crea y comparte contenidos en la red. Por ejemplo, oigan esto, solo en YouTube se suben 48 horas de video cada minuto. En resumen, estos cambios generan una gran oportunidad para los productores de contenidos digitales en Colombia y todos aquellos que hacen parte de la gran industria audiovisual. Así que es el momento de aprovechar estos cambios. Recuerden que pueden conocer más sobre las noticias del sector y los avances de la política pública de contenidos digitales en Vive Digital y a través de Twitter, utilizando el hashtag numeral contenidos digitales. Un abrazo digital para todos. Veamos otras noticias de la Industria TIC. Tres empresas participarán en la subasta para asignación de espectro radioeléctrico en la banda de 1900 MHz que el gobierno nacional realizará el próximo 10 de agosto. En dicha subasta se ofrecerán seis bloques de 5 MHz y el precio base de cada uno será de 15.8 millones de dólares. Con este proceso de entrega de más frecuencias de espectro radioeléctrico a los operadores de telefonía en celular, los operadores van a tener ya esa herramienta, esa materia prima para mejorar su cobertura y su calidad del servicio, van a tener más frecuencias para que puedan tener más usuarios y más servicios de telecomunicaciones. El 50% del dinero que se reciba se destinará a la masificación de Internet y señal móvil a nivel nacional y el otro 50% se invertirá en diferentes programas del Ministerio TIC. Un homenaje al llamado Quijote colombiano hizo el gobierno nacional al lanzar la estampilla postal en conmemoración de los 100 años del fallecimiento del erudito Rufino José Cuervo. El diseño de la nueva estampilla es una adaptación de la efigia oficial que identifica al año Cuervo. Nunca es tarde para aprender, parece ser el lema del programa Ser Activo en el que el ministro TIC, Diego Molano Vega, dictó una capacitación a adultos mayores quienes se familiarizan con el manejo del computador. Es un desarrollo personal que uno no, yo personalmente no lo tenía, eso para mí es básico porque es algo que a estas horas de la vida pues uno está aprendiendo algo y le llama la atención, por consiguiente despierta más interés. La primera fase del proyecto empezó en Bogotá y continuará en Medellín y Cali en donde serán capacitadas personas entre los 55 y 75 años de edad. La Agencia Nacional del Espectro realizará su primera rendición de cuentas a la ciudadanía que tendrá lugar el próximo 30 de agosto a las 5 de la tarde en el Hotel Tequendama de Bogotá. Para concluir este tema de portabilidad numérica móvil es importante que conozca los pasos a seguir si está interesado en cambiar de operador celular. Yo, tú, él, todos podemos ser dueños del número de nuestro celular a partir de este 29 de julio. Veamos cómo. Cualquier usuario puede cambiarse de empresa de telefonía móvil sin perder su número tal como sucede en México, Brasil, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Ecuador. Este año Argentina, Chile y Colombia empiezan a ofrecer el servicio y otros 25 países del mundo también lo tienen. La Comisión de Regulación de Comunicaciones lo ha denominado portabilidad numérica móvil. Estos son los pasos que los usuarios deben seguir. Primero, ser dueño de la línea celular. Segundo, elegir la empresa de telefonía móvil. Tercero, presentar la solicitud ante la empresa que se quiere trasladar. Cuarto, elegir la fecha para que se haga efectivo el cambio. Si no lo hace el usuario, en cinco días hábiles se hace efectivo dicho traslado. También es necesario que el usuario tenga en cuenta los siguientes aspectos. Primero, si es usuario pospago, estar al día con sus pagos. Segundo, verificar que ya no esté vigente la cláusula de permanencia mínima. Tercero, si es usuario prepago, haber consumido la totalidad de sus minutos. Lo más importante es que usted podrá cambiarse de empresa de telefonía móvil cuantas veces quiera sin perder su número telefónico. Se prevé que el servicio no tenga ningún costo y que por el contrario genere una dinámica que traiga beneficios para los usuarios. Con estas historias de uso y apropiación de tecnología termina este capítulo de Vive Digital. Recuerde que puede participar a través de Facebook en la página Vive Digital Colombia o por Twitter en arroba ministerio guión bajo. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!